Soloautos.mx, el sitio más confiable para vender o comprar tu auto, presenta. Bueno, y vamos directamente con Héctor Ocampo, el primo que nos habla de un proyecto allá en Japón para empezar cada vez con mayor presencia y pertinencia sobre el tema de los autos que vuelan. Es decir, a mí me encanta hablar de este tema porque yo creo que el hombre va a acabar volando para conmutar de un lugar a otro, ya no circulando por las vías, digamos, terrestres, ya no rodando, sino que va a estar volando y esto parece que el destino nos alcanza y esto está más a la mano y te saludo, querido Héctor, esta mañana. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Efectivamente, pues el tema de los vehículos voladores es cada vez mucho más frecuente y se pone más sobre la mesa. El último anuncio en el tema es Toyota, que acaba de invertir 392 millones de dólares en una empresa que se llama Joby Aviation, que se dedica precisamente al desarrollo de este tipo de vehículos. Se le llaman en inglés EV Tool, que es como una especie de Electric Vertical Takeoff and Landing, quiere decir que es un vehículo eléctrico que tiene la capacidad de despegar de manera vertical y aterrizar. Esta empresa tiene ya tiempo trabajando en eso, pero lo importante para Toyota es que lo ven como… todas las marcas lo que están haciendo realmente es empezar a invertir en este tipo de desarrollos, más bien como previendo lo que pueda llegar a suceder o lo que, como bien mencionas, va a terminar sucediendo tarde que temprano. Ya no solo es Toyota, Toyota es el último que digamos en este momento que entra a la jugada. Ya hay marcas con Porsche, justo con Airbus, que están trabajando en este desarrollo. También está trabajando Audi junto con Airbus y Boeing para desarrollar también su propio prototipo. Algunos tienen propuestas, por ejemplo, este que vemos aquí es el de Audi, que te propone los que nos están viendo en televisión, que te propone un vehículo, una especie de híbrido que es una plataforma eléctrica que llega como una especie de cabina donde puedes subirte en el vehículo y puedes agregarle los motores del dron para que cuando necesites despegar y moverte de manera autónoma, de manera pues tal cual voladora hacia todos los destinos de manera urbana o interurbana. Por ejemplo, lo que está proponiendo Boeing y Airbus es desarrollar primero un prototipo que tenga que ver con una propuesta para moverse en paquetería, o sea, para distribuir paquetes, cosas por el estilo, o incluso dos o tres personas para ir más o menos probando autonomías desde 80 hasta 300 kilómetros, todos eléctricos, eso sí es el tema. Pero lo interesante es eso, que ya no solo nos estamos quedando con una propuesta de una marca, sino que ya varias marcas están entrando en el juego, incluyendo evidentemente las marcas que han desarrollado o que desarrollan la aviación como tal, los aviones, o incluso marcas como Rolls-Royce, que también es famosa por el desarrollo de motores y aviones, bueno, y Aston Martin, bueno, pues están desarrollando sus propios prototipos para esto. Y lo que bien mencionas, en Japón, hace algunos años Japón había anunciado que querían mostrar el primer vehículo volador justo para las Olimpiadas, para junio de este año, no sabemos cómo vaya el tema todavía, pero parece ser que podrían mostrar por lo menos un prototipo para que en los siguientes dos, tres años pudiera empezar a circular de manera quizás como de prueba, pero sí tener tal cual esta unión Toyota, participar mucho en ese sentido, pero bueno, pues sí, Pedro, el destino nos ha alcanzado, ya el tema de los vehículos voladores es tal cual una realidad, ya hay muchas marcas trabajando, ya hay prototipos en ese sentido. Entonces, vamos a ver qué va sucediendo y cómo se van combinando tanto las fuerzas de las marcas que se dedican a desarrollar aviones, como las fuerzas de las marcas que se dedican a desarrollar vehículos para ver cómo se combina este espectacular propuesta de movilidad para futuro. Muy bien, pues fíjate que eso me entusiasma muchísimo porque creo, sin duda alguna, creo que lo que sucederá pronto con la humanidad es que se volará bajo un esquema de diferentes estratos en las rutas, estratos de altura, para que no haya coincidencias ni choques, será, digamos, una interconexión automática, porque luego se pensaba antes, ¿no? Bueno, ¿y qué habilidades tendría que tener un conductor en caso de vuelos? Todo el mundo tendría que ser piloto. No, es nada más subirte, dejar que un sistema te lleve por un estrato determinado y ese sistema es el que operará para que haya cero accidentes con una efectividad brutal y con eso en el futuro ya más mayor, digamos, dentro de mucho más tiempo, pues ya no habrá pavimentos, porque todo será a través de una movilidad aérea y con eso creo que la Tierra, o sea, nuestro planeta volverá a tener una armonía con la naturaleza como la que tuvo al principio antes de la movilidad. Será muy interesante verlo. Te va a tocar a ti, a mí quién sabe, pero a ti te va a tocar seguro. Ojalá, pero vamos a ver cómo va moviendo esto. Yo creo que va a haber un punto en el que tendremos muchísimas alternativas de movilidad. Habrá cada vez más patines, eléctricos, bicicletas, vehículos autónomos, vehículos eléctricos, vehículos todavía de combustión, algunos híbridos y por ahí también algunas propuestas de movilidad aérea. Entonces, sí, sí nos va a tocar yo creo que en la próxima década o en las siguientes dos décadas una combinación de todo tipo de movilidades que creo que va a ser fascinante. Y bueno, también habrá que ver qué tan preparados estamos como país y como ciudades para que este tipo de tecnologías podamos contar con la infraestructura para que puedan llegar a nuestro país. O sea, finalmente hoy en día hablamos de que la infraestructura de carga de vehículos eléctricos es muy pobre en México comparado con países de primer mundo. Bueno, pues tendrá que ir trabajando, desarrollando en ello para que luego también, por qué no tengamos, por ejemplo, en los extremos o en las zonas más concentradas de actividad económica más fuerte, pues quizás este tipo de propuestas para que te puedas mover de Guadalajara a México en un tipo de vehículos de estos o Monterrey o a Toluca, etcétera. Habrá que ver cómo va desarrollándose eso, sobre todo en países como el nuestro que se consideran creo que como en vías de desarrollo. Es lo que he escuchado toda mi vida, pero bueno, vamos a ver. Siempre estamos en vías de desarrollo. Ya lo veremos, pero ahora sí que nos van a mandar a volar. Literalmente, mi querido Pedro. Fíjate lo que esto será en eficiencia de trabajo del hombre. O sea, el hecho de volar en lugar de circular es una diferencia abismal, abismal en términos de intercomunicación urbana e interurbana. La conmutación va a ser por arriba y va a ser un asunto de todos los días con costos muy abatidos. Bueno, será maravilloso. Yo creo que este mundo va a mejorar muchísimo. Gracias como siempre por este reporte. Gracias mi querido Pedro. Recordarles a todos que lo pueden encontrar en Central FM Online y en soloautos.mx para que estén bien informados y hagan una muy buena decisión de compra.